¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos en este caso a un vídeo Muy especial porque hoy Venimos a jugar el nuevo evento Apocalipsis, que bueno Como bien podéis ver, tenemos hasta Marco y todo, muchas gracias a Ubisoft Como siempre por darnos todo esto La verdad que se agradece muchísimo Y vamos a ver qué podemos hacer, chavales Jugando el nuevo evento De Ubisoft, ya está disponible Para todas las plataformas Nueve evento Apocalipsis En el mapa De territorio remoto, vamos a Darle caña, amigos y amigas No os miento, si estoy Un poco hypeado, la verdad Así que como digo, vamos A darle caña, vamos a ver Qué podemos hacer Y let's fucking go, tiene esta música De fondo y todo, bonito, la verdad Vamos a llegar a let's go La verdad que hay bastantes personajes para elegir No sé si se ha visto en el vídeo o no Cuántos personajes hay para elegir Por ahí personajes que están Sin esquina Así que, pues bueno La verdad que para que se pueda elegir más La verdad que no está Nada mal Pues vamos a ver ya Empezamos, eh Vamos a verlo De una Empezamos ya del tirón Como me gusta, la verdad Por cierto, deciros de que Uh Voy a hacer captura a esto Vale De una Qué guapo Por la victoria Dios Pues vamos por allá Del tiré De hecho Vale, pues ya estoy Por aquí Chavales Vamos a darle caña Perdonad Pero es que he tenido que Quedarme quieto para una cosa Vamos allá Ya están dentro mis compañeros Vale ¿Esto qué es? Un capturar la bandera No Por cierto Estaremos Uh, ¿esto qué es? Uh No sé lo que es Bueno, yo voy a ir con mi compañero La verdad Yo voy a ir con mi compañero Por decir Qué guapo está el mapa, eh Por cierto, chavales Estaremos en directo A las 5 de la tarde Hora española Es decir 30 minutos después de publicar Este vídeo Ya sabéis que un like Con una suscripción La verdad que se agradece Mapa de territorio remoto Me gusta Vamos allá Vale, pues esto que es Un capturar la bandera, ¿no? Como si fuese Vale, buena Hay como salas de la alarma, ¿no? Dice el pavo Vale Ojo Muerto Nice Perfecto Vale Realmente no sé lo que hay que hacer Porque claro Es la primera partida Y voy un poco Despistado, ¿no? ¡No! Está detrás del Del escudo Vale Hay salas con alarma, ¿no? Va, está guapo Me gusta, eh Qué guapo está el mapa, chavales Está muy guapo, eh El mapa La verdad que el mapa Me ha sorprendido bastante Y a mejor, eh Qué guapo, tío Cómo mola Bueno, pues vamos a ver qué tal Claro Aquí está la bandera ¿No? Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Y hay salas Con, con alarmas, ¿no? Como digo abajo en los comentarios Chavales Dejarme Qué os parece el nuevo evento Si lo habéis probado ya Como digo En 30 minutos después de publicar este vídeo Estaremos en directo Estaremos en directo Jugando El nuevo evento En toda la silla Vale, en este caso Eh, defendemos Vale, pues perfecto Me gusta Vamos a ver qué puedes hacer Está guapa la música, eh Me gusta la música, eh La verdad Está bastante, bastante guapa Sinceramente Vale, pues ya está Pues vamos a ver qué tal Buah, ese maestro con skin Mola que flipas, eh Vale, pues vamos a ver qué tal Vale Eh, vemos Que hay diferentes lugares Esta cena de fiestas Habitación de Eh, forajido y demás Que supongo que donde aparezcamos Aparecerá La bandera, ¿no? Lo que sea esto, ¿no? La verdad que no sé realmente Cómo No sé cómo funciona realmente Porque es La primerísima partida Como salga La vais a tener en el canal Como digo también abajo en los comentarios Si podéis dar un poquito De indicaciones para la gente Pues la verdad Que también se agradece Ya sabéis que un like Una suscripción Uh ¿Vale? Uh, qué guapo Y que tenemos que defenderlo ¿Al pavo o qué? Hay que defenderle, ¿no? Cómo mola, tío Vale Pues voy a ir Voy a ir detrás de este pavo Creo que hay que defenderlo Creo, eh No sé Vale Eh, pues me voy a poner aquí Un poco tal Vale, pues creo que hay que defender esto, gente Me gusta La verdad Hostia, han ampliado el mapa bastante, eh Esto es como si fuese un rework, hermano Qué guapo Vale Pues supongo que a los atacantes Les saldrá esto como si fuese Claro, porque esto Nosotros no lo podemos activar, ¿no? Uh Se está acercando un atacante y pita Qué guapo Es eso, ¿no? ¡Cómo mola! Vale, aguanta ¿Buena? ¿Eso es? Sí, tío Pita ¿Vale? Qué guapo, tío Pita Cuando se acercan Pita, tío Solo queda un enemigo Ah, no sé dónde está el último Y esto es como que hay que defenderlo, ¿no? Está aquí Se ha reubicado la planta No Me la ha pegado, tío Me la ha pegado Vale Y los atacantes se la tienen como que llevar, ¿no? Vale Creo que esto es un Sí, es un capturar la bandera básico de siempre, la verdad Creo que sí Pero ¿por qué la ha dejado? Está quieta Vale Los defensores tienen que proteger esto O eso Oh, qué guapo está la skin de Valkyria Cómo mola, tío Vale Los defensores tienen que defender esto Y los atacantes tienen que matar al defensor que lo tenga ¿Vale? Y llevárselo Como si fuese un rehen Vaya Para rescatarlo, ¿no? Creo que ya más o menos voy pillando En lo que nos dice esto Qué guapo Cómo coge el este, tío Cómo mola Qué guapo, tío Cómo mola, eh, chavales Dios Qué guapada, tío Hostia Cómo mola, tío Vale, pues ya voy pillando más o menos cómo va esto Igualmente ahora en directo estaremos jugando pues un par de horitas, la verdad Y podremos jugar más, más tiempo, disfrutarlo más Como digo, esta es la primera toma de contacto Y la verdad que me está gustando muchísimo el mapa La verdad que ha cambiado mucho, eh Mola que flipas a mí esto Es un, es un maldito reward, quiero decir Han hecho este mapa así Solamente para el evento Ahora mismo la skin de todas las skins que hay Ah, vale Y cuando lo asoma Ah, no, vale Pita igualmente Lo tiene por detrás, creo Está vivo Qué guapo, tío Cómo mola, tío Qué guapo Cómo mola, tío Claro, y no puede apuntar si lo tiene puesto, ¿no? Si lo tiene cogido Qué guapo, tío Cómo mola La verdad Está interesante, sinceramente Está interesante, la verdad Entonces nosotros es como que tenemos que defender al pavo este Claro, claro Y los atacantes tienen que ir a matarlo Para llevarse lo que es Es de caso la bandera, esta hoja Que es la salvación Y, pues bueno Ganar la ronda Sí, creo yo, eh No sé Vamos a probar igualmente ahora como atacantes Pero también te digo De skins De defensores Yo creo que la mejor Sin ninguna duda Es la de Valkyria, eh No sé Mola que flipas Vale, vamos a ponernos A ver, a qué personaje nos podemos poner La, el Buah, la skin de Rook Mola que flipas también Eh, vale Me voy a poner a Maverick Es verdad Que tenía la skin Vale, perfecto Vale, me gusta Ok Vale, no sé No sé en qué arma tiene la skin, tío Pero bueno, yo qué sé Como, no sé si tendrán para las dos La verdad que mola bastante, eh Sinceramente El evento, el mapa Es lo que más me ha gustado Y joder Como si aún capturar la bandera Va a estar bastante, bastante Divertido, tío Como mola Sí, señor Como mola que hagan Estos tipos de eventos Bueno, para la gente que no lo sepa Va a estar disponible Desde el 4 de mayo Hasta el 18 Vale Hasta el 18 de mayo Va a estar Eh Disponible, vale Así que como digo Vamos a ver qué tal Gente, ya sabéis Un like, una suscripción Pues se agradece muchísimo Que estamos a nada De esos 50.000 suscriptores Uh, mira las recitas y todo Qué guapo, tío Como mola, tío Qué guapo Vale, pues voy a ir con mi colega Oh, no Vamos a ver más cosas Que por ahí no he entrado Vale Porque como ahí ya he entrado Hostia Se me complica Vale Perfecto Vamos a dejarnos De la peli de tontería Porque si no Tardamos media hora en entrar Voy a entrar con este colega Yo creo Vale Oh, mira, mira Como activa Qué guapo Ah Y, y claro Cuando pasa Vale Ok Vale Vale Ojo porque Pero ¿Qué tiene el pavo Esa bomba O qué ¿Por qué pita esto? Porque hay un pavo Puede ser Y ese pavo Tiene la bomba ¿No? ¿Por qué pita esa habitación? Porque está el pavo De la bomba Sí, efectivamente Vale, vale Nosotros también lo escuchamos Vale El tío que lleva la bandera Los atacantes también escuchan Cuando nos acercamos Vale Bien, me gusta Me gusta La verdad que está guapo Sinceramente mola Y lo de las alarmas Ya he entendido lo que son Lo de las alarmas Son básicamente dispositivos Que están en habitaciones Que cuando los activas Como atacante Cuando pasa El pavo De la De la bomba Creo Que Se le tiene que detectar O hacer Algún tipo de cosa Pero está muy guapo Tío Porque se marca Como una zona amarilla No sé Mola que flipas La verdad Vale, pues Creo que ya más o menos He pillado la idea Quiero pillar Eso sí, la bandera Vamos a intentar Pillarla del tirón Y vamos a ver Qué tal Cómo mola Tío Está muy guapo Y la música Flipante La verdad Cómo mola la música Tío A ver cuando Cuando esté disponible Noobis of Music Y me la puedo descargar Tío Está súper chula Para los vídeos y demás Tiene que quedar súper chula Vale, vamos a ver Vamos a intentar Coger la bandera Ahora Vale Mira, mira Con la F se coge Uh Vale ¿Y esto cómo lo puedo quitar? No lo puedo quitar No Me va a absorber Eh, pero Ajustad posiciones La planta está en el suelo Ah, pero Ah, vale Yo puedo igualmente apuntar Ok, ok Me gusta Me gusta Está guapo Vale, vale Yo ahora mismo la tengo guardada ¿No? Ok, ok Ok, ok Hostia, qué guapo Vale, vale, vale Pues cómo mola, tío Cómo mola, la verdad Vale, pues vamos a aguantar aquí, chavales Vamos a aguantar aquí Que me quiero llevar alguna kill también Y también les quiero dar un poco de juego a los atacantes Para que intenten ganar la ronda, ¿sabes? Porque si nos vamos corriendo, quieras o no Me voy con un colega Me voy con un colega Me cubre y ya está, ¿sabes? Vale Ok Vale, voy a tirar piña al pavo Vale ¡No! Me ha tirado la piña y no lo he podido ¿Por qué no me ha salido el icono de la piña? ¡Qué mala suerte, tío! ¡Uh! Espérate que perdemos, ¿eh? Va, se complica Se complica, tú Vale, vale Que las puntuaciones creo que no están disponibles, ¿eh? En este evento Ok, ok, ok Vale, vale, vale Mola, mola, mola Vale, pues vamos a ver ahora Ahora sí que quiero ganar esta partida Por supuesto quiero ganar la primera Vamos a ver qué tal Es que claro, como es la primera partida No sé muy bien cómo funciona Pero ya lo he entendido Ya lo he entendido Pues pensaba que había alguna tecla para guardar ese dispositivo Pero no, no hay ninguna tecla Simplemente, como digo Pues es del tirón, vaya Vale, pues Debuten Vale Vamos a pillarnos un personaje que tenga skin ¿Cuál tenía skin? Mira, el Fuce tenía skin La Twitch tenía skin Vamos a pillarnos a Twitch, gente del tirón Vale, 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 vale Pues perfecto Ok Vale, pues ahora voy a intentar ir con Vamos a intentar ir juntos A ver Esto yo creo Este evento beneficia a los defensores ¿Eh? Yo creo Porque Quieras o no Si te lo quieres tomar mínimamente en serio Te vas con un amigo Dos amigos Y sois tres Quiero decir Te vas a la otra punta del mapa Donde sepas que no están Y ganar Y ganas la ronda por tiempo Cien por cien ¿Sabes? Pero bueno La verdad que está interesante Veremos a ver que tal ahora El directo cuando lo Lo sigamos jugando Ok Vale, ojo con los Spambik También digo que no creo que sean Tan cerdos De hacer un Spambik Vale Pues vamos a ver Ok Como mola el mapa Tío Como mola el mapa Vale Creo que las puntuaciones Las puntuaciones No están disponibles En este evento Creo Así que bueno Ok Nice Vale Yo creo que aquí No va a ser la mejor idea De entrar ¿No? A lo mejor entro por abajo A lo mejor entro por abajo Sí Voy a entrar por abajo Yo creo gente Voy a entrar por abajo El pavo con la bomba Se va a quedar arriba Yo creo ¿Vale? Ok Muy tocado O sea ¡No! Y me mata Tío Me pensaba que se iba a ir Para arriba Tío Bueno pues nada gente Como primera partida Para testear el evento Creo que es uno de los eventos Pues por así decirlo A ver Es fácil de entender Una vez que juegas una partida ¿Vale? Yo ya sé como más o menos funciona Pero Joder Es complicado De primera La verdad que Desde la primera ronda Estaba un poco perdido Pero mola bastante Así que como digo gente Espero que os haya gustado este vídeo Por supuesto estaremos en directo Probando El nuevo evento Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nada Que a las 5 de la tarde Hora española Dentro de 30 minutos Os espero que estaré jugando el evento Chavales Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y a ver la animación A ver A ver la animación Como es No sé Mola La verdad que es divertido Mola A ver si los defensores También le dan un poquito de juego En lo que he dicho No está mal ¿Sabes? Mira, mira como va Que guapo tío Que guapo tío Como mola Está chulo tío Está guapa la animación Bueno chavales Por lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Que guapo tío